Una mujer que te apoya Yo veo las cosas como son, no como tú, eres un iluso Un nuevo trabajo Sería acompañar a mi hermano en un par de horas diarias Un concurso Nos han elegido para el concurso de la pareja perfecta Y un chantaje Querrá sacarte unos duros por la foto, no sería la primera vez Le llevarán al más grande de los desastres Me deja mi mujer, pierdo un coche y un apartamento Y me quedo sin el mejor empleo del mundo Kitty Manber Acabas de empezar y ya quieres dejarlo José Sazatornil Es usted como mi hermana, puñeta Antonio Resines Ven Anita a las fotos, pedir el divorcio es todo uno Una pareja perfecta El sábado a la... En 8 Madrid